Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una limpieza bien rápida, o no sé si tan rápida porque tengo aquí un desastre en el recreo. Entonces lo voy a limpiar y le voy a sacar lo que no sirve y todo, porque la verdad ya hace como un mes más o menos que no lo revisé. No le saco a profundidad ni le saco nada de lo que tiene adentro porque la verdad como que he estado ocupada. Y ahorita ya que van a salir de vacaciones mis hijos como que me siento que me relajo más, porque ya no tengo que ir a la escuela por ellos ni nada. Entonces ahorita voy a tener ya tiempo de hacer más cosas sin estarme estresando mucho. Espero me acompañen y les guste y les entretenga el video. Así está, tal cual se los estoy enseñando, no le estoy quitando ni poniendo nada. Esta es la situación actual del refrigerador. Abajo ya saqué cosas porque con lo que tenía hice un caldo, entonces se quedó vacío de ahí porque no quise que se echara a perder nada de eso. Entonces quedó vacío ahí, ahí está todo ese desastre que ven allá arriba. Y el congelador pues, pues ni se diga, ese sí ya tiene más de un mes que no lo he limpiado. Está todo hecho un desastre, así que voy a limpiarlo, voy a sacar todo. Lo que no esté, lo que no sirva o lo que ya no se vaya a comer. Y voy a, y voy a limpiarlo bien y todo, ok. Bueno, como siempre voy a usar esta mezcla que ya saben que es agua, painso, lo fabuloso, ya no me acuerdo que le eché y clorox. Utilizando esta de aquí para limpiar los vidrios, esta me gusta mucho como deja los vidrios. Y pues bueno. Pues vamos a comenzar, voy a comenzar sacando todo. En la parte de aquí, no sé si ponerlas muy atrás o así, de una manera que puedan ver lo que estoy haciendo. Ahí así. Yo creo que así sí se ve. Este de aquí, es un pastel que compramos en el Sam's. Se nos hizo barato y la verdad que sí estaba rito. Pero ahorita ya, ya no es este, ya es puro pedacería. Así que ya lo voy a tirar. Este es uno de los problemas de, de que cuando tenemos el, no revisamos el refrigerador o en mi caso que tengo un desastre, que compro doble, aquí tengo dos quesos. Entonces yo compré, este ya lo tenía y compré este pensando que no tenía queso. Entonces mire, y los abrimos los dos. Me compré un contenedor de huevos. Aquí está bueno, más bien me compré varios, este, para, para poner los huevos. Porque cuando se termina, como compro una cajita medio grandecita, son, no sé cuántos después les digo. Los pongo aquí y luego se me caen, cuando lo abrimos de repente se caen y todo. Entonces necesitaba yo este, pero no lo encontraba. Entonces fui a varias tiendas y no lo encontraba. Y hoy decidí ir a la tienda que se llama Massas y lo encontré. Me salió solo en $7.99. Y es de, le caben, aquí dice, 28 huevos. Entonces ese es el que voy a estar, ahorita lo voy a estar este acomodando todo. ¡Gracias! 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 Esta es la cartaza que yo compro para 15 días o 20 más o menos. La compro así para que no pueda estar saliendo todo el tiempo a comprar a la tienda. Entonces compro esta para que me dure 15 a 20 días. Entonces este, por eso quise comprar este, este. Estaba buscando desde que hace un buen rato estas. Este tipo de, de contenedores. Porque luego se me acababan y se quedaba la de esta. Esta de aquí, el... Ay, no sé cómo se llama esta cosa. Entonces este, se pegaba en el vidrio y tenía que estar detallando. Eh, bueno. Entonces por eso compré esta. Pero no encontré dos iguales de este tamaño. Yo quería dos iguales de este tamaño. Y nada más encontré esta. Una. Entonces encontré estas otras dos. Estas que me dijo mi niña. Si son del mismo tamaño igual, sí es cierto, ¿verdad? Entonces compré estas otras dos. A ver si las pueden ver. Ahí están. Para que se hagan así y tenerlos todos guardados en este contenedor. Sin que se, se le pegue este material al, al vidrio. Y tener que estar detallando con, con la fibra. Entonces, son estas, agarré estas tres. Así quedó el refrigerador. Ahí están los contenedores de huevo. Se ve mucho más bonito que como cuando ponía el, ese, el cartón donde viene. Aquí están donde van las verduras. Aquí está otro, el queso, la salsa. Bueno, pues ahí quedó. Me gustó mucho como se ven los huevos. Se ve muy, como muy limpio. Entonces ya nada más me falta el congelador. El congelador no es mucho. No es mucho, nada más que, como es pequeño, pues no tiene tanto espacio como para guardar cosas. Entonces voy a tratar de acomodarlas bien. A ver qué tal se, a ver qué tal puedo acomodarlas. Ya voy a limpiar el refrigerador. Nada más también les quería enseñar esto. Me compré estas para hacer paletas. Se me hizo muy padre. Porque tienen este, esta, esto de aquí. Esto que lo sostiene. O sea, haces las paletas. Le vacías el, lo que vas a hacer la paleta, el líquido. Y después la pones aquí y lo metes al congelador y se quedan paraditas. Entonces sí me gustó mucho. La compré ahorita que compré la de los huevos. Y solo me salió en 5.99. Bueno, más tajos, como en 6.50. Pero se me hizo muy bonito. Así que ya me verán haciendo mis paletas de hielo. Bueno, vamos a ver el congelador. Aunque yo también tengo un, un desastre en el congelador. Pero más que nada, es porque no tengo espacio. Se ve mucho, mucho, que hay muchas cosas ahí. Pero es que no tengo espacio para guardar las cosas. Está chiquito el lugar. Entonces voy a ver cómo le hago para acomodar. ¡Suscríbete! 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 la caja al pastel le quite la caja fíjense que creo que no tiene nada no es cierto nada más tiene un helado corrido ya no tenía de plano nada y era ya casi lo último y ya tenía como eso blanco que sale de la escarcha del refrigerador entonces les quite las cajas a las cosas a los taquitos al helado estos los aplasté bien los acomode los hielos los puse de este lado de acá la salchicha y el chorizo acá estos sándwiches que los compré y pues creo que a nadie le gustan y yo la verdad yo no puedo comer ahorita no puedo comer chocolate pero si se pudiera ya me los hubiera comido me tengo los tengo los dientes azules porque probé de este de que quedó en la caja bueno aquí están las congeladas y los helados y todo aquí están los frijoles que vieron que se me atoraron entonces este necesito comprar un contenedor citó para cuando los congele los ponga aquí pero no uno muy grande porque no tengo espacio sino uno para que los lo ponga aquí y no se queden aquí atorados entonces ahorita por ahorita los puse sin ese topper y a ver cómo le hago después ok bueno eso es todo por el día de hoy por el día de hoy solamente limpie el refrigerador ahorita nada más voy a lavar los trases que salieron acomodo eso y ya espero que les haya gustado el vídeo regalenme un like y suscríbanse espero que les parezca entretenido esto de verdad que lo hago con mucho esfuerzo y todo y me gusta hacerlo realmente me gusta lo que pasa es que tengo que buscar tiempos para hacerlo porque como les digo como estoy trabajando y luego tengo que por uno de mis hijos a una escuela después por el otro a otra escuela y son a diferentes tiempos los tengo que llevar primero en la mañana los llevamos después de este igual a destiempos a una de las ocho de la mañana ocho y media casi en las nueve y al otro a las doce del día entonces como que nos queda muy poquito tiempo bueno me queda muy poquito tiempo entre una cosa y otra entonces no puedo estar haciendo mucho llegó los dejó me hago de comer o hago lo que tenga que hacer si tengo que hacer otras cosas afuera en la calle las hago hago de comer y me pongo a limpiar aquí lo que tenga que limpiar a la ropa lo que sea lo que tenga que hacer y busco momentos para grabarles cositas así como esto de limpiar del refrigerador y todo porque porque les digo que me gusta mucho bueno eso es todo espero este me sigan mirando y dejen sus comentarios si me quieren decir algo adiós